Ya a las 21 horas con un minuto, bienvenidos a De Frente en Yucatán. Soy Mayra Benz, así que qué gusto volverles a saludar ya con una voz un poquito más renovada, ¿verdad? Después de unos días de andar ahí con la gripa y la tosecilla, que por cierto ahí, pues cuídense muchísimo, ¿verdad? Porque pues ahorita sentimos calorcito, pero de repente llegan los frentes fríos que pues sí nos vienen sacando pues estas malas experiencias, malos momentos en cuestiones de salud, así que pues ahí hay que aumentar también el consumo de los cítricos, que definitivamente pues hacen mucha falta también ahí para vitaminarnos y mantenernos fuertes y sanos. Oigan, qué gusto que nos estén acompañando en este jueves 23 de febrero, pues ya aquí a través del 96.9 de su FM. Y sobre todo porque el día de hoy vamos a tener un gran invitado con un tema que ya sabe que aquí nos encanta hablar sobre temas ambientales. Y bueno, este sin duda alguna, pues tal vez no es algo que tengamos muy cercano porque no es un contexto del que vivimos, pero sí nos podemos ver muy reflejados por todos los ecosistemas que en la actualidad tenemos y que tenemos que seguir preservando aquí en nuestro Yucatán. Ya les estaré contando más al respecto, por lo mientras los invito a que nos sigan a través de las redes sociales. Estamos en Facebook como Heraldo Radio, en Twitter como arroba Heraldo Radio guión bajo. También en Facebook a mí me encuentran como Mayra Bencias y en Instagram y en Twitter como arroba Mayra Beat. Por supuesto que si se quieren comunicar con nosotros lo pueden hacer a través de nuestro WhatsApp en cabina 9999-247576, 9999-247576. Y bueno, ya hemos platicado sobre la gran diversidad. ¿Qué está pasando en otras partes del país al respecto del cuidado de estos ecosistemas? Está con nosotros aquí en cabina Gustavo Sánchez, el expresidente de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales. También es secretario de la Junta Directiva de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques y líder del Fondo Territorial Mesoamericano. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí y sobre todo para que también nos compartan un poquito de lo que hacen y de cómo también estando aquí de visita en Yucatán pues están generando muchas alianzas con iniciativas no solamente de México sino de otras partes del mundo. Muchas gracias Mayra por la oportunidad de estar aquí en cabina. Saludo también al equipo de aquí de Heraldo Radio con quienes compartimos el espacio, a Yuri y Raúl. Estamos efectivamente de nuevo en Mérida, es una gran oportunidad visitar esta tierra tan biodiversa, tan hermosa, con una cultura tan rica y quiero comentarte que estamos asistiendo a un congreso anual de un espacio que se llama International Founders for Indigenous People, que bueno significa como Fondos Internacionales para Pueblos Indígenas. Es un espacio de encuentro, de intercambio de experiencias entre fundaciones que están interesadas en apoyar los esfuerzos que hacen organizaciones indígenas y de comunidades locales en la lucha contra el cambio climático, por la conservación de la biodiversidad, por recuperar y revalorar los aportes que hacen pueblos indígenas y comunidades locales en diferentes territorios, en diferentes partes del mundo. Y sobre todo, tratando de construir relaciones igualitarias entre la filantropía y las organizaciones indígenas y comunitarias. Yo estoy, tengo la fortuna de representar en este espacio un mecanismo relativamente nuevo de financiamiento que se llama Fondo Territorial Mesoamericano y que es una visión nueva respecto al tema del financiamiento y que me gustaría compartir con ustedes. Claro, primeramente a mí me gustaría que nos platiques un poquito, ustedes específicamente aquí en México, ¿en dónde están trabajando y dónde tienen una incidencia directa? Mira, nosotros somos una red de organizaciones comunitarias, no asociamos personas, sino colectivos. Entonces, nuestros asociados son uniones de ejidos y comunidades, grupos de mujeres, grupos de pequeños propietarios y tienen la característica de que todos tienen un manejo, una incidencia sobre territorios. Y estas organizaciones pueden ser pertenecientes a pueblos indígenas, pero también pueden ser lo que se llama en el largo internacional comunidades locales. Es decir, colectividades que participan, que tienen territorios, que tienen manejo de recursos, pero que no son indígenas, aunque creo que todos asumimos nuestro pasado indígena con mucho orgullo. La mayor parte de los mexicanos creo que tenemos, digamos, sangre indígena. Aunque en algunos casos, algunas organizaciones no se reconocen ya como representantes de un pueblo indígena. Sin embargo, compartimos una cultura y muchas tradiciones en común y algunos de los estados en los que tenemos asociados. Está Michoacán, Jalisco, Guerrero, Puebla, Coahuila, Chiapas, por mencionar algunos. Sí. En este sentido, ya hablando a lo mejor un poquito sobre extensión, etcétera, ¿cuánto territorio también ustedes abarcan? Porque algo que a veces no nos queda muy claro a los mexicanos es ¿cuánto de nuestro territorio todavía se conserva de una u otra forma? Si bien no virgen, todavía se conserva gran parte de este paisaje natural. Sí. Mira, te voy a dar datos más bien agregados del sector. No tenemos un censo, digamos, tan preciso de qué extensión de hectáreas manejan nuestros compañeros. Pero a nivel general, México tiene la característica casi única de que un poco más del 50% del territorio nacional está manejado o es propiedad de ejidos y comunidades. Hay alrededor de 31,000 ejidos y comunidades en México por este proceso histórico que tenemos. Y me parece que Yucatán jugó un papel muy importante. Nuestro rasgo de instintivo como nación es que venimos de una revolución agraria. Por esta concentración tan exagerada que se había dado de la tierra previo a la Revolución Mexicana y que aquí, por ejemplo, se expresó mucho en las haciendas que ahora nos enorgullecen mucho, pero a veces se olvida todo ese pasado de sufrimiento que hubo y de explotación hacia el pueblo maya. México, entonces, tiene casi más de un siglo en que empezó a reconocer la propiedad agraria a lo que ahora conocemos como ejidos y comunidades. Y de esos 31,000 ejidos y comunidades se considera que en sus territorios está el 70% de los bosques y selvas de México. Además de los bosques, en ese, digamos, en esa propiedad colectiva que hay de la tierra, están la mayor parte de los recursos naturales. O sea, hay litorales, hay minas, hay agua, hay biodiversidad. Entonces, los recursos que hay en esos territorios son por lo regular muy presionados por, digamos, intereses externos, a veces legítimos, a veces no tan legítimos, pero que muchas veces no toman en cuenta lo que realmente quieren las comunidades hacia el futuro. Y es muy común que se impongan proyectos de desarrollo, entre comillas el desarrollo, y que es muchas veces una visión desde fuera, no desde lo que realmente quieren los ejidos y las comunidades. Y en este evento, por ejemplo, de financiamiento en el que estamos, se trata de poner en el centro que las prioridades para el financiamiento las pongan las propias comunidades, y no alguien que a lo mejor de muy buena fe, pero realmente desconociendo lo que quiere la gente. Claro, que aquí también se pone un punto muy importante en la gobernanza, y en la generación también de estos modelos participativos de las mismas comunidades, que de una u otra forma han sido los que han habitado esas zonas durante décadas, años, siglos, yo diría, y que también conservan un legado histórico, natural, y que creo que platicábamos también mucho sobre esta situación de que, si bien a lo mejor no todas las personas que están involucradas se identifican como indígenas, traemos ese pasado, y de una u otra forma es algo que sigue estando presente. Gracias por continuar con nosotros, Gustavo. Y bueno, ya platicábamos en esta primera parte de Defrente en Yucatán, pues sobre estos temas que tienen que ver mucho sobre cómo las comunidades incluso se han ido organizando, teniendo en cuenta este contexto agrario que comentas, que bueno, venimos desde, pues digamos de una explotación, de una esclavitud incluso de nuestros antepasados, que pues tuvieron que trabajar el campo, los bosques, los recursos naturales para, pues estas personas que tenían justamente el poder, y cómo hoy en día, pues también con las diversas reformas que se han hecho en nuestro país, pues ya las mismas comunidades pueden aprovechar de manera sustentable también todos estos recursos que al final de cuentas está en los territorios que por generaciones han ocupado. Y justamente en este sentido, tú ya nos dabas algunos datos, pues de que es muy importante que, obviamente todos los que nos están escuchando lo sepan, cómo en estos, estas propiedades ejidales, que hay a menos de 31 mil en nuestro país, pues ahí se concentran el 70% de los bosques y selvas de nuestro país, ¿no? Que pues prácticamente es, es, es una cantidad importante y que resguardan una gran biodiversidad de nuestro país. En este sentido, bueno, ya platicabas un poquito sobre cómo a veces, pues llegan personas externas a querer, pues imponer ciertos modelos, ¿no? Y cómo es también muy importante que haya una participación de las comunidades para construir estos modelos, para que justamente se aprovechen de una manera más amigable también, pues todos los recursos que ahí se concentran. Sí. Efectivamente, Mayra, y un saludo a todo tu auditorio. Esperamos que estos temas le sean de, de su interés. Mira, hay un, el concepto de desarrollo, es uno de los conceptos que se conocen como hegemónicos porque todos lo tenemos en la cabeza como algo natural y todos creemos que el crecimiento perpetuo es algo, algo que todos debemos de, de buscar. Por lo regular, cuando alguien emprende un negocio, está pensando siempre en cómo crezco más, cómo vendo más, cómo exporto si se puede y no necesariamente, digamos, ese debe de ser el, el objetivo de todo, digamos, de todo emprendimiento, sino más bien pensar que, que cualquier proyecto debe ser un medio para que la gente viva mejor. Claro. Entonces, cuando, cuando ese tipo de ideas, que por cierto, el concepto de desarrollo fue tomado de las ciencias biológicas, de cómo, eh, la evolución de un ser vivo, pero le quitaron la parte de que al final todo ciclo vital, eh, termina. Claro. Es decir, no hay un crecimiento, en la naturaleza no hay un crecimiento perpetuo. Todo en algún momento tiene que llegar a un punto y luego empezar otro, otro ciclo. Otro ciclo, sí. Bueno, el concepto de desarrollo toma prestado este tema del crecimiento, pero de una manera particular, como si el crecimiento fuera, este, siempre perpetuo y no siempre el producir más nos, eh, nos beneficia porque terminamos agotando los recursos naturales. Si no, más bien, eh, hay que pensar qué es lo que nos conviene para vivir mejor. Nadie quiere que los, eh, la familia no tenga que comer, nadie, nadie quiere que los, eh, jóvenes tengan que emigrar para buscar oportunidades o esta expresión de yo quiero que mis hijos estudien porque no quiero que sea como yo, eh, alguien que no tuvo medios, eh, medios de vida. Entonces, muchas veces los proyectos de, de este desarrollo se imponen a la gente. No se hace un proceso participativo de a ver realmente qué nos conviene, nos conviene generar empleos, pero ¿cómo queremos generar esos empleos? Eh, a veces, eh, por ejemplo, se plantea grandes proyectos turísticos, pero donde la gente de las comunidades va a ser quien arregle las camas, quien barra, este, quien sea el botones o el, el que lleva las maletas, no el dueño del desarrollo. Sí. Entonces, eh, de lo que se trata es de involucrar a las comunidades en, en esquemas, una, equitativos, en términos de, el, la distribución de los beneficios, y la otra, en que sean, eh, amigables con el medio ambiente, con la cultura. Y, como la gente en las comunidades prácticamente, eh, es su casa la que se va a afectar, ellos deberían de ser, eh, quienes digan qué tipo de desarrollo les conviene. Porque a veces, cuando se hace un hotel, el inversionista, pues, si le va bien o si le va mal, él no vive ahí, o sea, tiene ahí su negocio, si se contamina el manto freático o algo, eh, al final, no le afecta directamente. Eh, por ejemplo, ahorita, el, el caso que hay de varias comunidades que se, que se oponen a que se establezcan granjas porcícolas, porque finalmente ellos son los que se, los que viven ahí, y a ellos les va a afectar, eh, si se contamina el agua que van a estar bebiendo, ¿no? Eh, entonces, este es, eh, un poco la idea de tener procesos participativos a nivel internacional, se llama participación plena y efectiva de pueblos indígenas y comunidades locales en los proyectos o los planes de vida que se llevan a las comunidades. Y que esto también lo tenemos que tomar muy en cuenta, justamente, en el momento, a veces creemos que las comunidades indígenas, el conocimiento que tienen, a lo mejor ya está abstracto, obsoleto, pero en realidad también tienen mucho que enseñarnos y, y que tienen también mucho que ver con esta cuestión también y esta visión de, de la regeneración de la naturaleza. Y justamente, hablando ya de un tema de sustentabilidad, ¿qué factores entran ahí en juego? Bueno, mira, en México se ha desarrollado un modelo en materia de manejo de bosques, que es ejemplo para todo el mundo y que se ha exportado, por decirlo de alguna manera, exitosamente a otros países y a veces con mucho más éxito que en, que en México. Por ejemplo, hay un, hay un caso de compañeros de Guatemala que vinieron a aprender el modelo de organización de manejo forestal comunitario. Me refiero específicamente a los compañeros de ACOFOC, que es la Asociación de Comunidades Forestales del Petén en Guatemala, que es parte de la selva maya y que ellos tienen un modelo muy exitoso de concesiones forestales, es decir, allá no tienen la propiedad, a diferencia de México, y han logrado que el gobierno les concesione a un grupo grande de cooperativas. Los bosques sí están demostrando que el manejo colectivo es mucho mejor que el manejo individual. De hecho, colindan con un parque nacional que cada año se quema, mientras que las concesiones forestales son cuidadas por la gente. Entonces, este modelo de manejo forestal comunitario se desarrolló en la década de los ochentas porque el, a pesar de que la gente tiene la propiedad de la tierra desde hace varias décadas, desde hace muchas, el control de los bosques se les reconoció relativamente hace poco. Hasta antes de los ochentas, en muchos lugares, el gobierno había concesionado a empresas privadas el aprovechamiento, que era más bien explotación de los bosques, y bueno, se dio un proceso de descreme porque las empresas sacaron prácticamente lo mejor en el menor tiempo posible. Y bueno, finalmente, las comunidades se organizaron para recuperar o para tener que se le reconociera el control y la propiedad de esos bosques. Y entonces, hay una organización por asambleas donde se toma la decisión de hacer manejo o conservación o la orientación que se quiera dar a los bosques. Entonces, se contrata a un ingeniero forestal o algunas comunidades ya tienen sus propios hijos de ejidatarios que se preparan, salen a estudiar, regresan y son los técnicos de sus comunidades. Ese programa de manejo forestal trata de extraer del bosque menos de lo que produce anualmente. O sea, el bosque puede crecer, no sé, 5 metros cúbicos por hectárea. El programa de manejo debe extraer solo un porcentaje que no ponga en riesgo el bosque. Y en muchos casos tenemos casos de comunidades que están incrementando sus bosques lejos de deforestarlos creando los medios de vida para la gente. Ahorita comentabas esta situación, por ejemplo, de los incendios forestales, de la tala ilegal incluso de ciertas especies de maderas, de árboles que son muy preciados también en el comercio de maderas. ¿A qué se enfrentan justamente estas comunidades? Bueno, mira, el tema de incendios forestales se relaciona mucho con que no existe el suficiente manejo de los bosques. Para que haya un incendio forestal se requiere que haya suficiente material combustible, que es lo que podemos controlar desde el punto de vista de las personas, porque los otros elementos para un incendio son la existencia de calor y la existencia de una chispa y, bueno, la presencia de oxígeno. Pero eso no lo podemos controlar, siempre va a estar ahí. Lo que sí podemos controlar es la cantidad de combustible que existe. Y conforme tenemos el fenómeno del cambio climático, cada vez somos más vulnerables a los incendios forestales. Y ahí entra también el conocimiento indígena y comunitario de ver al fuego como un elemento del ecosistema y no como un enemigo. Algo que muchas veces se desconoce es que el fuego puede ayudar a algunos ciclos de vida de las plantas. Hay plantas que requieren del fuego para completar su ciclo de vida, pero hay que saber manejarlo. La gente tiene que seguir transmitiendo los conocimientos de cómo se hace una adecuada quema agrícola, bajo qué condiciones, en grupo, para que no se escape el fuego a determinadas horas, conocer el viento. Y eso, mientras se pierda el trabajo comunitario, también se va perdiendo ese conocimiento del manejo del fuego. Pero, en síntesis, yo diría que si invertimos en manejo forestal, el manejo forestal nos va a ayudar a prevenir los incendios y a que el fuego nos ayude a que ese ecosistema permanezca en equilibrio. Claro. Y, por ejemplo, ya hablando de cuestiones que tienen que ver con el cambio climático, ¿qué situaciones se están poniendo en riesgo también a estos ecosistemas? Digo, sabemos las COP que cada año se realizan, específicamente en la COP 27, que se realizó el año pasado, en noviembre, en Egipto. Pues ahí se hablaba muchísimo sobre el tema de pérdidas y daños, que tienen que ver con los fenómenos hidrometeorológicos que afectan prácticamente a todo el mundo. Y que en México, desafortunadamente, pues cada año sufre los embates de la naturaleza con fenómenos cada vez más fuertes. Aquí en Yucatán lo hemos vivido en los últimos años también. Cómo a veces incluso las mismas temporadas de lluvia, pues, arrasan con incluso los cultivos de agricultores, que, bueno, ahí invierten prácticamente todo su capital que tienen para invertir al año, por así decirlo. Y que ha sido una pérdida catastrófica, ¿no? Y que también hace falta estos fondos que también son muy importantes y que tienen que ver justamente para estos, digamos, fondos de auxilio, que incluso en nuestro país desafortunadamente, pues, con el paso de los años también se han visto no solamente disminuidos, sino también desaparecidos. Sí. Bueno, mira, son acciones a diferentes niveles. Y retomando lo que señalabas hace rato, por ejemplo, a nivel de política forestal de México, una de las cuestiones que necesitamos impulsar es una legalización del mercado de madera. Hay estimaciones que hablan de que tenemos un 70% de madera ilegal circulando en México. Entonces, no podemos tener un manejo sostenible de los bosques si tenemos esos niveles de ilegalidad. Ahora, la madera no es algo que alguien se coma. La madera va a parar, sobre todo, a la industria de la construcción, va a parar a la industria de los muebles y a muchas obras de gobierno. Bueno, en esta administración, antes de que el presidente de la república fuera electo, hicimos un documento junto con quien iba a ser la secretaria de Medio Ambiente que se llamó Naturamblo. Había unas... y se dio a conocer el Día Mundial del Medio Ambiente antes de la elección. Había una serie de compromisos, entre ellos que iba a haber un proceso de legalización del mercado de la madera, pero desafortunadamente no se ha dado. Esto requiere incentivos para que las empresas empiecen a comprar solo madera de procedencia legal. Sí. Esto probablemente va a traer un incremento en los costos porque presumiblemente se está comprando madera ilegal que cuesta un tercio de lo que cuesta la madera, de la madera legal. Pero si queremos realmente ser congruentes con conservar los bosques, luchar contra el cambio climático, tenemos que tomar cada vez este tipo de medidas y ser congruentes con lo que están adoptando otras... digamos, en otras regiones, por ejemplo, la Unión Europea acaba de aprobar una legislación que prohíbe la entrada de productos que tengan una huella de deforestación. Sí. Entonces, tenemos que empezar a movernos hacia... digamos, hacia ese tipo de medidas y en México aumentar el presupuesto para el manejo de los bosques que está en su punto más bajo de hace como 15 años. Y que justamente veamos a nivel internacional los ejemplos, por ejemplo, en el Amazonas, cómo este gran pulmón verde que tenemos y que justamente ayuda a que todo el planeta pues compense un poquito también la huella de carbono que generamos como humanidad, pues ahí vemos cómo se está yendo prácticamente por la borda, justamente por la tala ilegal. Me he disculpado. Ahí justamente también a través del WhatsApp nos preguntaban sobre estos puntos, ¿no? Ahí nos dicen, en el evento Biosfera, que se realizó hace unas cuantas semanas, se habló de que mientras haya países que comprar madera, hay tala de todo tipo, la legal y la ilegal. ¿Qué opina sobre este tema? Y por ahí nos preguntan en el WhatsApp. Qué bueno, ya vino un poquito con tu respuesta. El consumo de madera en sí no es malo, pero tenemos que tener una producción, digamos, sostenible, amigable con el ambiente. Incluso hay países que están incorporando madera en muchos elementos estructurales de sus ciudades, como por ejemplo Finlandia tiene años haciéndolo y no por ello se están acabando los bosques. Además, el cultivo y aprovechamiento de los bosques y las selvas puede ser completamente compatible con el tema de conservación de la biodiversidad. Nosotros tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, hay unos compañeros en Guerrero de la Unión de Gidos Hermenegildo-Galeana en Tecpan que tienen aprovechamiento forestal desde hace muchos años y están implementando ahora un corredor comunitario para protección del jaguar. Es decir, el que la gente obtenga sus medios de vida de una manera sostenible no está peleado con la conservación de las especies. Por supuesto. Ahí a través del WhatsApp también nos llega otro mensajete, otra pregunta. ¿Qué opina de la globalización que hace que los productos del agro y de la industria maderera se vuelvan caros y que se vuelvan también un incremento desmedido de los precios que no llega al productor, sino a los especuladores? Pues mira, el tema de quien compra madera ilegal y la blanquea convirtiéndola en muebles o en elementos estructurales de donde vivimos, está obteniendo una utilidad de 300%. Es similar a la que se obtiene de un comercio ilícito de otra naturaleza, como las drogas, las armas, el tráfico de personas. Y tiene ese aspecto con mucho potencial para corromper diferentes estructuras, pero además crea y ahonda una brecha de desigualdad porque mientras estas personas están llevando un 300% de utilidad, díganme, ¿qué negocio da 300% de utilidad? Es difícil y solo la especulación financiera o los negocios ilícitos. Y digamos la otra cara de la moneda es que la gente que vende esos árboles o esa madera de manera irregular recibe un tercio de lo que debería recibir. Entonces no solo se acaba con un ecosistema, sino que la gente queda más pobre todavía y por otro lado hay gente que se está haciendo muy rica. Y en México es uno de los problemas que tenemos de esta desigualdad enorme en la distribución del ingreso. A nivel nacional o internacional incluso hay un órgano que regule todo este tema? Se están elaborando legislaciones como decía el de la Unión Europea y en México hay algunos sistemas, producto que están dando estos pasos. Por ejemplo, en la conferencia que hubo hace unos días de Biosfera, la delegación de Jalisco trajo a un cóctel un lote de botellas de tequila con sello libre de deforestación. Entonces, es decir, están tratando de garantizar que lo que te tomas o lo que comes no está viniendo de terrenos que antes eran bosques. Entonces, me parece que ese tipo de sellos tendría que estar en los cultivos que están empujando la deforestación. Por ejemplo, a mí me gustaría mucho ver un sello de aguacate libre de deforestación para detener también y equilibrar la frontera forestal. Si no tenemos una señal de apoyo hacia los bosques y por otro lado tenemos cultivos muy rentables, el fenómeno va a seguir, digamos, pasando. Entonces, no podemos dejar de invertir en bosques y tenemos ya varios años donde la inversión hacia los bosques cae, cae, cae. Entonces, esa es una señal pésima para la gente que quiere hacer las cosas de manera correcta. No se está incentivando a las comunidades a seguir cultivando los bosques y protegiéndolos. En este sentido, bueno, ahorita hablamos un poquito sobre temas que tienen que ver con políticas públicas, nacionales e internacionales. Con estos esfuerzos que realizan las mismas comunidades. Pero, ¿qué pasa con la ciudadanía de a pie? Porque, bueno, tú ahorita hablas de, por ejemplo, esta situación del aguacate y que sabemos que también se ha vuelto un mercado en el que, pues, hay una ilegalidad. Ahí incluso, ahí ya hay mano del crimen organizado en ciertas partes de nuestro país donde incluso la misma población ha tenido que irse de sus lugares de origen justamente huyendo de todas estas situaciones de violencia, de incluso explotación, no solamente de los recursos, sino de los mismos trabajadores. En este sentido, ¿qué tenemos que hacer como comunidad, como ciudadanía, como sociedad civil en general? Justamente para que no pase esto y que de verdad haya una responsabilidad también como consumidores de diversos productos, ya sea de la madera o incluso de los mismos recursos que llegan a nuestra mesa para alimentarnos. Mira, Mayra, el tema del crimen organizado muchas veces se ha utilizado para cubrir muchas cosas. Se habla, ¿no? Pues es que es el crimen organizado, entonces ya no se investigan desapariciones, hechos de violencia, etcétera, etcétera. En el tema del cambio de uso de suelo, me parece que si bien el fenómeno del crimen organizado exacerba esas condiciones, la verdad es que las políticas que están promoviendo el cambio de uso de suelo ya tienen mucho más tiempo de que se nos descontroló el país con el crimen organizado. Me refiero a que necesitamos equilibrar estas señales de que es importante proteger los bosques y por lo tanto hay incentivos. No necesariamente todo tiene que ser vía subsidios, pero sí es importante que haya un apoyo gubernamental, pero si se regular el mercado, por ejemplo, mandando la señal de que se va a pagar un precio justo por la madera, va a haber un mercado legal, bueno, la gente empezaría a ponerle más entusiasmo al tema, digamos, de cuidado de los bosques. Entonces, si no logramos equilibrar esas señales, seguramente vamos a estar lamentando la pérdida de más superficies forestales. Y a nivel internacional también creemos que los países, las empresas que han concentrado muchas de las utilidades de la riqueza a nivel mundial, también tienen esa responsabilidad de estar invirtiendo en los países que se llaman del sur global. Ahí tiene que haber una inversión sostenida para que en el sur global se conserven los últimos pulmones que existen en el planeta. Y justamente en tu paso por Yucatán, ahí nos preguntan, ¿de qué opinas de lo que está pasando con el Tren Maya? Recordemos ahí que, pues, ya Fonatur reconoció que 3.4 millones de árboles han sido talados o removidos justamente por este megaproyecto. Bueno, a mí me parece que hay varios elementos en el proyecto que son muy cuestionables. Uno de ellos es que los procesos de consulta no se dieron conforme a lo que se tiene contemplado en la legislación. Hay estándares muy específicos a nivel internacional de cómo debe ser un proceso de consulta libre, previa e informada. Me parece que eso se saltó del proceso. Me parece que también el tema de las manifestaciones de impacto ambiental no es claro. Al principio se decía que los árboles iban a ser reubicados. Y bueno, quien conozca un poco de cómo se reubica un árbol sabe que eso es, digamos, irreal. No sé si alguien lo creyó alguna vez, pero después de ver las fotos de cómo se está abriendo esta brecha en selva alta, pues, obviamente tiene un gran impacto ambiental. Por otra parte, está el tema de las características tan particulares que tiene el acuífero, o el suelo en la península de Yucatán. Que, bueno, hay gente que cree que eso va a ser un desastre. Y en la parte social y ambiental hay algunos amigos que señalan que, bueno, la gente quiere más fuentes de ingreso, pero no está muy claro realmente si los empleos que se van a generar son algunos que empoderen a la gente o es esto que señalaba yo que van a ser los que abren la puerta, los que barren, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Oye, Gustavo, pues, te agradecemos muchísimo. Se nos ha acabado el tiempo, desafortunadamente. Gracias. 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 Al contrario, Mayra, un saludo a todo tu auditorio y muchas gracias por interesarte y por interesarse en estos temas. Y un saludo aquí a Raúl y a Yuri. Muchas gracias. Muchísimas gracias. 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 General Radio 96.9 de su FM de Frente en Yucatán. Aquí conmigo, Mayra Vences. Qué gusto que nos haya acompañado en este juego.